Don Leoncio está inflamado, ¿va? Puede ser, ¿verdad? Se mira inflamadito de la cara Puede ser ¿Verdad que usted no sale, o no? No, si no salgo Uy, es de que esto con las tortillas me convida Antes salía, donde salía comía Oye, qué puerca, como no salgo ¿Y qué cree que andamos haciendo nosotros hoy? Yo no sé Vamos a pedirle a don Que se siente por aquí, los dos hermanos juntos ¿Tienen idea ustedes De lo que hoy andamos haciendo aquí? ¿Dónde ustedes? Bueno, yo de mi parte creo que andan siempre en la misma En el mismo trabajo que andaban Y cuál es el trabajo que hemos andado aquí Te vamos a hacer una evaluación Ayudándole Yo le pido Ayudándole Bendizca los que trabajan por los pobres Así es Sí, porque hasta la... Mire que uno cuando está más jodido desea una ayuda Y Dios más bendiza a la gente Y Dios más bendiza a la gente Ah, claro Porque esto es mierda, pues se puede decir Sí, y mire que este canal es lo que lo caracteriza Ayudar a aquella persona que en realidad yo necesita Ahí ustedes son Aquí viene don Mierman de Pereyna ¿Verdad? Aquí viene él Me trae comida Uy, ya tiene como cuatro semanas Y me trae almuerzo todas las mañanas Ayudar a aquella vez aguanta hasta el siguiente día Y en veces que este muele Y en vez que no tienen mi stamacosil Toca socarlo hasta el siguiente día Mucha gran labor la que está haciendo él también De traerle, sí A ver que no está bajando Siempre a ver si está Sí Pues mire que nosotros andamos hoy siempre de toque de esperanza Y ustedes, gracias a Dios, ustedes Han sido, ¿verdad? Beneficiados de las ayudas de este canal Y ustedes no se han olvidado de este canal Es lo bonito Ustedes siempre recuerden de aquel que les ha ayudado, ¿verdad? Como nosotros les estamos acordando Gracias Y mire hoy que eran banquetes que les vieron Vamos a pedirle a don A don Que nos ayude a sacar las cositas de aquí Yo sé que son cosas que ustedes ocupan diariamente Y miren Aquí tienen para más de un mes En lo que es el papel higiénico Sí Chilito Es cremora Es cremora para quemar con café Chile Un chorrito para los dos Una cada uno Vale Las sopitas cejas les gustan a ustedes ¿Cómo no? Sí Aquí están otras Hemos podido ver El gran amor que se tienen ustedes dos Como hermanos Carnales ¿Verdad que son? Eso es Muy bueno Entonces por eso En vista de ese amor Que ustedes lo tienen como hermanos Es por eso que Toque de Esperanza Decidió volver a compartir con ustedes Una provisión más Ajá Y ojalá Verdad que hayan más personas Que nos estén viendo Que se puedan unir a esta causa De estos dos hermanos Ya de la tercera edad Sí Para poder seguir colaborando ¿Cuántos años está hoy en todos los gestiones? ¿Y don Félix? ¿Y don Félix? ¿Y el 12? ¿De los 12? ¿De qué registro? ¿Y usted don Félix? ¿De qué le? ¿Cuántos años? Pues mire Este Ya ni me acuerdo Este El mes de El 29 de julio Dime que es el más más Estén Se pasó El 72 Y el 73 Sí Sí A ver cómo hace el señor Verdad Con unas cercatas Así lo dice Una muchacha Lo dice Lo dice Lo dice Lo dice Lo dice Usted le pide Le pide al señor Le dijo Que el señor Le va a aumentar La cosecha A la gente No le pide A la gente Él es el que toca Los corazones Sí Sí Él le dice Pues se pasan Acordando del canal Sí Se van acordando Sí Se van acordando ¿Cómo me dijo Que se llamaba? Yo ¿El canal? Este Toque la esperanza Así es Ahí dice Esperanza Toque la esperanza Ustedes tienen que Seguirle pidiendo Adiós Por este canal Para que Volvamos a venir Yo me acuerdo Que ella fue La que me sobo Las costillas Cuando me decí Mira que me llevó Y A lo mismo Decía yo Mira que Una muchacha Vamos a darnos Los dos hermanos Para que Este es el amigo mío El Toño Cantarero ¿Verdad? Con el mismo Con el Sí Con Marcos Así es Estos dos hombres Han sido Personas Luchadoras Y Es bueno Verdad A veces En su momento Estar compartiendo Cositas Así Por tiempo Es así Como podemos Servirles A estas personas Aquí Le vamos a poner Esta galletita Con cuidado Ya Él no puede Andar ahí ¿Verdad? No Miren que Deja Se falla Se toca Eso A levantar No Es mejor Que se mantenga Usted aquí En la casita Porque Es peligroso Que se dé Otro mal golpe No El montón De la calle Por todos lados Si Ya no puede Entonces Para evidencia De nuestros Amigos Transparencia Que es lo que caracteriza Toque de Esperanza Vamos a mostrarles A nuestros suscriptores Que La provisión De hoy Es de 1200 Lempiras Esta provisión Sí De 1200 Lempiras Se las manda ¿Sabe quién? La coordinadora De nuestro canal Ella está en Estados Unidos Ella es G. Arias G. Arias Ella decidió Ella siempre pasa Viendo los videos Sí Ella ve los sacrificios Que hacen las personas Los ancianos Y entonces Digo yo Muchachos Quiero que hoy Le lleven una provisión A los hermanos Flores Y miren como Acordó de ustedes Y que bueno ¿Qué le quisieran decir Ustedes A G. Arias Ahorita Don Félix ¿Eh? No pues Si aquí No es más De que Hay Dios Que Que Las cuide Y Que De más Muchos Muchos Más Años De vida Bueno Muchísimas Gracias por Sus palabras ¿Y Don Y Don León Yo también Lo que le pido A Dios Es que Les dé fortaleza Y buena Conciencia Que Dios Más Las va a bendecir A todos Los que trabajan Por la institución Porque Lo hacen Con verdadero amor Porque Dios Es amor El que tiene amor Al prójimo Tiene amor Al Dios Así es Sí El que no No Bueno Muchas gracias Y así invitamos A nuestros amigos Que se puedan Suscribir a este canal Que nos regalen un like Y que comenten Que siempre vean los anuncios Y que vean esos videos Continuamente Porque Nos ayudan A nosotros Como Canal Bueno Nos despedimos Hasta la próxima Bye Bye Bye